hola mi gente como estábamos me cogieron así bueno hoy vamos a hacer un rico desayuno un pescadito frito mire tengo unos camotillos y unas caritas las famosas caritas y el camotillo ahorita lo voy a alinear tengo aliñito y me encanta echarle limoncito el limoncito bueno les cuento que el limón está caro está por los aires ven ponemos aquí salsita poquito no exageramos porque es bueno queda salado pimientita que quede bien sazonado el pescado el pescado tiene que estar bien sazonado y le vamos a poner aquí vea en la cabecita está fresquito el pescado le abrimos a sí mismo y le ponemos el aliñito mire así mismito vea en la cabecita siempre tiene que estar bien sazonado el pescado con limoncito vea lo abre aquí sin miedo al éxito pila vea listo nuestro pescadito lo adobamos así el aliñito lo dejamos un rato para que coja bien el aliño bueno y por acá tenemos nuestro verde miren como buen ecuatoriano no puede faltar el verde miren lo pueden hacer asadito o también patacones en esta vez lo vamos a hacer unos patacones ricos ya pero también lo pueden poner a sal queda rico delicioso miren le hacen su rayita que el verde le abren un poquito y se pela rapidito miren miren le hacen una rayita le abren aquí hacia los lados vea poquito a poquito siempre con amor y pelan su verde citó miren ya está fácil y sencillo hay personas que no saben pelar verde y lo pelan un relajo hasta para pelar un verde que saberlo pelar ya miren y tenemos nuestros verde citos vea lo picamos así para patacones y les voy a dar un truquito para hacer los patacones y aquí tenemos el sartén ya miren listo dejamos que caliente un poquito vamos a poner nuestros verdes a freír para nuestros patacones y ya les voy a dar un truquito para los patacones y bueno por aquí tenemos dos cabecitas de ajo con salsita y miren lo que vamos a hacer para nuestros patacones ya vea lo podemos hacer así miren con un poquito de agua ponemos aquí y hacemos una agüita con ajo para que para nuestros patacones probamos le falta más salsita y le ponemos listo esta agüita es para hacer nuestros patacones sacamos los patacones bonitos con cuidado ya saben siempre les digo hagan las cosas con amor con amor todo sale bonitos sacamos nuestros patacones citos miren y con la misma piedrita vea hacemos esto miren y lo ponemos aquí miren sale muy rico los patacones se los recomiendo miren salen deliciosos lo enamoras lo enamoras a tu tóxico vean a tu puertas afuera vean lo enamoras más miren estos truquitos de la cocina miren a mí me lo enseñó mi abuela miren cómo salen nuestros patacones bonitos y los meten aquí en la agüita lo sacan para que vayan escurriendo ya miren y bueno vamos a poner nuestro pescadito a freír nuestro camotillo se lo pone con harina pero en esta vez no hay harina hay que hacerlo con lo que hay entonces lo vamos a poner sin harina pero no pasa nada se fríe igual bien bonito y por acá vamos a hacer una pequeña ensaladita miren ya tengo listo todo bien cebollita tomate y en esta vez le voy a poner pepino ya porque nos encanta cogemos picamos miren bonito bueno yo lo hago así porque ya tengo ya de estrés aquí en la cocina pero mucho cuidado se vayan a cortar y listo nuestro rico desayuno mi gente y vean un pescadito frito con unos patacones y una ensalada que no puede faltar y ya saben pues con tu rico cafecito para que te caliente el estómago así que no te olvides de ponerle sabrosura a tu vida aquí con la negrita del sabor